¡Suscríbete al canal! Un puto mes Desde que subí el último capítulo de Super Mario World De las Estatas Doradas Y recién ahora Después de todo lo que ha pasado durante este mes Que ustedes han visto en mi blog, en mi vida personal Y todas las otras cosas Recién vengo a retomar este desplay Bueno, debo admitirlo El rep va un poquito más adelantado que yo nomás No va tan lejos, pero Aún así Hubiera seguido fecha a fecha Yo lo hubiera terminado antes que él Pero bueno, las cosas pasan por algo Estamos en etapa de vacaciones, así que Por algo pasan las cosas Bienvenidos a este capítulo número ¿12? ¿11? Ya no sé qué número voy De Super Mario World 3, el secreto de las 7 estatas doradas Secreto de las 7 estatas doradas Y vamos a seguir donde quedamos la última vez Que es en Chili Forest, el capítulo 6.3 Se supone que tengo que terminar el mundo 6 Se supone Según lo que me acuerdo que viene el último video Vamos a ver si es que alcanzo ¿Saben qué? Tengo muchas cosas que contar Como siempre lo hago en todos los juegos de De esta saga Que me pongo a contar toda mi vida Como si fuera vlog Pero no lo voy a hacer Por el simple hecho de que Ya me retaron Ni más que seguir hablando de mi vida privada Creo que no es algo conveniente Porque si no después voy a mandarme a más cagar Voy a armar la historia Y no quiero más problemas Ya como que Concha tu madre ¿Se dan cuenta por qué no? Yo no sé ocupar este maldito Ítem No sé ¡Cállate! Y así como el gato molesta Ay, Dios mío Definitivamente hoy día ando malo Ando, ando Rewind Ya, listo No sé qué me pasa Definitivamente he tenido demasiados problemas Pero ya Ustedes más que Saber mis problemas A ustedes les interesa que juegue Que termine este let's play luego Por lo menos antes que lo haga El ref Para atrás Ya, permiso Muere Porque por lo menos Es la idea que creen ustedes Que por lo menos Terminen a jugar el juego De que conozcan todos los secretos Que el reno les mostró O que a lo mejor Si se los mostró Y que yo no Y que yo no me he dado cuenta Concha Ah, este es el episodio de las conchas Ahora me acabo de acordar Es el capítulo de las conchas Donde hay conchas por acá Conchas por allá Conchas por todas las Y creo que si no me equivoco ¿Dónde tenía que meterme? En uno de estos pipes tenía que meterme Pero no me acuerdo en cuál Ya, en ese no Oh, hijo de puta Muere Muere Así pues Y así ha estado mi día Mi vida Mis problemas Y todo Pues lo mismo hice un cambio de programación Porque era algo necesario Hacer un cambio de programación Aquí en el canal Ah, tortuga con alas Perdón Dona sepa con alas Muere Ya Esto no va a resultar, ¿cierto? La idea es que tengo que morir Y mandarme puros errores En todos los episodios ¿Cierto? Esa es la idea Muere Estúpido Yo no Ah Ya No sé qué más voy a hacer Muere Ah Este buen sigue siendo Huasca mi casa Bueno Según por ahí No voy a Sacar la Moneda El día de hoy Porque no me acuerdo Dónde está De verdad Les digo Ah, aquí está Me acabo de acordar Ya Salgamos de aquí Porque por favor Que ya llevo cuatro minutos En una etapa Que con cual debería Debería haber pasado en dos Ya Muere Usted no Usted no me moleste Y nos vamos a la mierda Fast forward Ya ¿Se acuerdan que cuando Partimos en la etapa Las cavernas Pasamos a una etapa Que se llamaba Easy Cavern? Bueno Esto es lo mismo Solo que esto se llama Frosty Cavern Es exactamente La misma Güey ¿Se dan cuenta? Es lo mismo Solamente cambiaron Un poco el skin Unas cuantas partes De De la etapa Pero es exactamente Lo mismo Ah Malditas Doorset con alas Muere Creo que había algo aquí Sí No me acordaba mucho Ya Ah Ahora me acordé Idiot Ah Eso era una cuestión Para sacar vías Pero Ya no la saqué Ya O sea Que tengo que hacer Kitty ¿Qué estoy haciendo? Estoy pura Leseando Ya Mi gata anda Puro wey Ando para varias Ya ¿Puedo matarlo con esto? Creo que no No Pues no se puede Tengo que venir Con el traje de fuego ¿Y dónde yo ya consigo El traje de fuego? No me acuerdo A ver Necesito Un traje de fuego ¿Qué me presta uno? A ver Un traje de fuego Por aquí Mount y Moul Ya Sabemos que está ahí la wey Por lo tanto Tengo que conseguirme El puro traje de fuego Ya Esa wey Me importa una raja Ah Mount y Moul Muérete ¿Dónde hay un traje de fuego? Wey Necesito Mi traje de fuego Hijo de puta Ya Dejate Concha de tu madre Te apuesto Te apuesto Que aquí me va a salir Una wey Y si me sale Una gallapa Voy a hacer Rewind Si Ahí está El traje de fuego Si Me rincó Wey Era lógico Ya Mount y Moul Ustedes también Muérense Odio a los topos Os odio Ya Acá hay uno Muere El otro Ya Chao Ya Bien chula Funcionó ¿Qué? ¿Por qué? Si no es lo que necesito Bueno No entiendo No es El item Que necesito ¿Por qué me mandan esto? No entiendo Wey Ah Nintendo Bueno Hacks de Nintendo Uno nunca los va a entender Siempre tienen su razón De ser Bah ¿Se dan cuenta Que ando Ando desconcentrado? Y no es de que sea malo Para los juegos de varios ¿Quién Chucha No ha jugado Un juego De Mario? ¿Y quién Chucha No ha perdido Un juego de Mario? O sea Ya Y todavía Me falta El item De fuego Y todavía No sé Donde Chucha Está Malditos Ya Saben que Me 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 Idiota Ahí nomás Permiso Ya Una callampa O sea Tengo que venir alto aquí Ya Ya Vamos a hacer algo Porque va a ser Resulta Eso Bien Pasa 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 ¡Ah! Pasa 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 Ya Vamos a grabar Por si acaso Porque de verdad No me acuerdo Como era aquí Y le pego A la última Tortuga El muy Sacopelota Salta Salta Ya Dame la flor De fuego Me da la flor De hielo ¿Qué? ¡Mierda! ¿Por qué La flor De hielo No entiendo Bueno Ya Ya saben Ya van a saber Ustedes lo que tengo que hacer acá Tengo que volver Y tengo que volver Justamente Con la flor de fuego Para poder pasar a esa parte Ya Ah Me importa Una raja Esa huevo Tenía que hablar ¿Cierto? Apurate ¿Qué hice? Pensé que podían pasarlos corriendo Ah Ah Puta Sumare Salta Mario Culiao Ah Ya Hoy no es mi día Definitivamente Tengo que grabar esto Porque tengo que elevarlo Pero no es mi día Ya Ahí 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 Decide ¿Vas a saltar largo O vas a saltar corto? Ya Salto 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 Ya Corre 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 Como maraca enferma Ya Y ahora no se me va a quedar Hacer el wall jump Bueno Ya Algo pasa aquí Ya Vámonos de aquí Ya llevo 11 minutos Ni siquiera he terminado el puto nivel Ya Una Inesperada aparición Ya Ya ¿Qué? ¡Wow! Ustedes son tontos Si piensan que ya llegaron Se supone que todos mis Secuaces Minions O sea De ahí viene la palabra Minions Que todos ven en la película Vía de favorito Son sus secuaces Pueden atraparme Con todos los poderes De estatuas No podrán Contra a mí Ustedes no podrán ganar Porque afuera Desde el mini Bla 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 Ya 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 Se supone que esa persona Que está hablando Por su turno de voz Yo creo que Ya cacharon quién es Y esta etapa Es una etapa muy Concha su madre No tan solo por lo que Acaba de pasar Sino porque de verdad Es un poco difícil Si no estás concentrado Y justamente hoy día Que no ando concentrado Me voy a mandar Más cagás que la cresta Así que Prepárense para ver Un festival de fails Uno Como ese Para Puta la hue Ya Izquierda Derecha Izquierda Dere Puta la hue Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y Esa no era idea Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¿Por qué no quieres subir? Estúpido Gordon Flor Italiano Sube Ya Lo único Que les voy a decir Es que ya Bueno Se están dando cuenta Es un castillo Tiene la dificultad Que tiene cualquier castillo Así que Imagínense más o menos El nivel de dificultad Que ya tengo hasta ahora Y esto Después se va a volver Estúpidamente Difícil Cuando se acabe Justamente el nivel Ya Corre 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 Mira Por lo menos Estoy grande Así que resisto Algo Los ataques Permiso No entiendo Flor de hielo Contigo tenía que hacer algo ¿Cierto? Ah Ya me acordé Creo Creo que la cuestión Era así Déjenme acordar No tenía que Congelarte No me acuerdo Sí Eso era ¡Apúrate! Ya Suban aquí Y ahí Se puede que Tienen que alcanzar A subir ¡Arriba! Eso Algo me acordaba Si dan cuenta Tienen un festival De bus ahí Así que Les voy a hacer Un rewind Porque aquí Necesitan congelar A todos estos Estúpidos Bu Esta parte es difícil Así que Congélate 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 Me pongo nervioso Ya Partamos por el principio Congélate 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 Ahí está la estrella Ya Ahora vámonos de aquí ¿Se dan cuenta Que es un poco difícil Ese parte? Sigamos con el estúpido Castillo ¿Sabes qué? Chao Vos También Chao Vos También Chao Mire Si ustedes piensan Que yo estoy matando Todos los enemigos Porque Por alguna extraña Sencilla razón No Aunque los mate No me Puta la wea Aunque los mate No me van a servir De nada Así que Después van a entender El por qué Ya Tengo una fucking pluma Aquí voy a hacer el camino fácil Que es lo que todos deberían hacer Porque es un poco lógico Bueno Si es que me deja Maldito Estoy gastando más tiempo Del que no tengo Aquí hagan eso Para pasar esta parte más rápido Hasta ahí nomás Aquí ¿Cómo era aquí? Aquí no me acuerdo Como era Creo que era así 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 Ya Ahí Ahí Ahora viene la parte más difícil Que es Recordar a Mario 1 Eso parece el mundo 7 De Mario 3 Ya Algo más ¿Qué me das tú? Flor de fuego Ya Te voy a llevar por si acaso Pero me espero irme con la plumita Porque la plumita siempre salva Nos vamos de aquí ¿Qué enchucha será el jefe? ¿Qué? ¿Pauser? ¿Será? Muere ¿Pauser? No No pienso perder No pienso perder Mi flor ¿Ah? ¿Para qué? Si le puedo pegar así Se me había olvidado ¿Verdad que este ¿Verdad que está en su primera fase? Ya Si Este jefe Como todos los jefes de ahora Vienen con dos fases ¿Muere? ¿Muere? ¡Muere! Segunda fase Ahora nos tira bombas Desde el cielo Aquí El problema que tengo que tener Es puntería Y es lo que menos tengo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Creo que lo voy a hacer bien ¡No importa, perro! ¡Apúrate! Creo que me queda un golpe Porque a diferencia De todos los otros juegos De Mario clásicos Aquí hay que pegarle Ocho veces Creo que me queda el último golpe Vamos a ver ¡Aaah! No le quise leer el cuento No le quise leer el cuento Solamente les digo De que Este castillo Se va a hacer Humo Buena suerte Tratando de escapar Sí señores Ahora vamos a tener Que hacer Todo el castillo de vuelta Para arrancar de aquí Así que imagínense Y lo peor es que perdí La clubita Así que ¡Aaah! Me carga Cuando el WorldJob No me funciona Ya Aquí tengo que grabar Como condenado enfermo Porque aquí se Pasan todas las weas Corre Y se dan cuenta Está el castillo destruido Y todo Pero Aún así Quedan cosas ¡Oh! Pluma culia Deberías haber salido Para el otro lado Pluma estúpida Ya Sabemos que sale una pluma Ahí pero no la puedo agarrar Ya Corre Me importa una raja Ya Chao Me importa una raja Callampa Ya Aquí Como ya no tengo Cuestión de Para volar Vamos a tener que pasarla A la manera antigua Tienen que tener cuidado Con esas cuestiones Porque eso Atraviesa Todo ¡Aaah! ¡Mierda! ¿Se dan cuenta Que estoy desconcentrado? Parece que no voy a poder Terminar este mundo Esta vez Para variar Dejándole Que voy a hacer cosas Y no las hago Conche ¡Su madre! ¡Mierda! ¡Ah no! Ya Jorge Concéntrate ¡Jorge Concéntrate ¡Hueón! Definitivamente Ando demasiado Desconcentrado Y no puedo hacer Nada bien Ya Sube Mierda ¡Pero agárrate De esa puta Cadena! ¡Gordo culiao! Ya Ya Concéntrate Concéntrate Ya Aquí voy a tener Que hacerlo rápido No Voy a esperar Que las dos Huespasen mejor ¡Aaah! Ya ¿Saben qué? Graba Avanza 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 Ya Conche Tu madre Y todavía Me queda Dos minutos Para pasar Esta weá Y parece Que va a terminar Este puto Capítulo Aquí Porque no Lo puedo pasar ¿Se dan cuenta? Ya Graba Sáquese Puta Callampa Ya Arranca De aquí Conchito Madre Arranca Weón Ya Nos vamos De aquí Pero el asunto Es que si tengo Que irme De aquí Tengo que arrancar No tengo Que seguir Aquí Y el weón Se queda Quieto Ya Vamos Ay Madre Twinks Twinks ¿Cómo hacía Para esa weón? Ya Ya Eso se pasa así Ahora lo dejé Apegado Muy bien Me caga Cuando apete el botón De Pausa Sin querer Corre Stop Salta Iba a aparecer Justo esa weá Ahí Muy bien Ya Se me encaían Pa Gracias No me sirvió De nada Weón Ya Si saben Cuando está lleno De callampa Está lleno De ítems Entonces Aprovechen De agarrar Todas las huas Que hay Por la misma Razón Porque si no Se van a demorar Un kilo En salir de aquí Ya Oye Yo tenía una callampa Ya Está mi callampa ahí Grabo Salgo de aquí Y vuelvo a grabar Para que no me moleste Ya Permiso Permiso Ya Ni una weá Salgo de aquí Corro Salgo Corro Corro Sigo corriendo Muévete Ah Mierda Bueno Si se dan cuenta Ya estoy casi al principio Casi ¿Cuánto me queda? 49 segundos Conchito madre Estoy a punto de morir Que se va a caer Que se va a caer Ya Listo 38 segundos Y todavía tengo que hacer La subida Ya Pichula Sube 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 Vamos Que me quedan 20 segundos Vamos Que puedo basar Este puto nivel Concentrate Weón ¿Cuánto me queda? 13 segundos Ya Vamos Jorge Púrate Mierda Mierda Jorge Apurate Mierda Ya Corre Corre Por tu Puta y sagrada Vida Vida Gordo Culeado Ya Dejémoslo aquí Chicos Ha sido un capítulo Muy Extended Ya son 27 minutos Más o menos De video No puede terminar El mundo Lo sé No saben que Les voy a dejar El capítulo 6.6 Porque es un capítulo especial Y es un capítulo fácil Así que con esto Me puedo ir Oh Estoy atrapado de nuevo Pero Ya Todos los que viven el capítulo Del revir Saben lo que mierda Hay que hacer aquí Así que no se preocupen Yo ya Yo lo había jugado de antes Así que Ya sabía que era lo que había que hacer Así que Solamente vamos a jugar Un rato con la Princesa Me queda Un cuadrito Cierto Y si dan cuenta Tiene el poder de Mario 2 Que es el poder de flotar en el aire Ya Ahí tiene la llave Y curiosamente Está la llave Para poder arrancar De su Habitación O sea Es como Hello Bowser Y con música Megaman Nos vamos a escapar del castillo De Bowser Estúpidamente hablando Bueno Por lo menos Por lo menos Después de ese capítulo Perdón Por lo menos Después de ese castillo Un poco Mierdoso Que tuve que pasar Un capítulo Perdón Un episodio relajante No creo que le haga mal a nadie Así que Ya Un poquito de relajo Un change Yo te doy Yo le doy comida A ti Pitch de fuego Mejor conocido como Daisy Eso no lo habían visto Cierto No sabían que Pitch de fuego Era Daisy Ya Concéntrate Pitch Perdón Daisy Y es chistoso Suena La parte lenta De la canción Suena Como de fondo Lo estoy escuchando Ya Chargando de aquí Muevanse Ando apura No No quiero Perdón a mi Daisy La Daisy Va a pasar a este nivel No, va a pasar la Mario O sea, la Daisy ¡Ah! Acáchate Salgo Vamos 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 a poner de aquí ¡Ay! Yo soy la Daisy Sí, porque la Daisy No habla como Pitch La Daisy Tiene un tono de voz Mucho más distinto Hije Planta, hijeputa Muy bien Vámonos de aquí No vas a perder No vas a perder Mi poder No vas a perder No, saben que No me quiero echar a voler Prefiero que Ser Daisy Como Daisy Es mejor Es el único Sweet Que me gusta Como Como traje de fuego Ya Pasa Paso Permiso Ya Mierda Ya Permiso Especial de pipes Por lo menos La estoy terminando Ya Así que No se preocupen Si sé que ya llevo Casi media hora de video No me reten Fue culpa del castillo ¡Yoshi! Ya Bla, 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 bla Mucha conversación No es necesaria Ya Y ahora simplemente Nos vamos Lo chistoso es que aquí Tú podrías matar a todos Y ganar muchas Y ganar vidas Y vidas Y vidas Pero No te dejan Llegas de ocho mil Y nos podéis sacar más vidas Es lo máximo que podéis sacar Ocho mil Si no yo hubiera tenido como Veinte vidas aquí ¡Súbete! Y nos vamos de aquí Y así fue Como Peach Logró escapar Del castillo de Bowser Y no sé Por qué está Mario Aquí Divirtiéndose Si este par de guayas Ni siquiera jugar Así que Vámonos de aquí Bueno chicos El que el mundo 6 No le podía terminar Porque ha sido una mierda Porque ha sido un capítulo de mierda Porque ha sido pura mierda La palabra del día es Mierda Les digo el capítulo hasta acá Posiblemente la parte del castillo La voy a cortar en ciertas ocasiones Que me mandé muchas cagas Y bueno Nos vemos el próximo Sí Martes Porque sé que hoy día es miércoles Estoy subiendo este capítulo muy atrasado Nos vemos el próximo martes en J Juega Super Mario World 3 El secreto De las siete estatuas doradas Cuídense Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.